Hola chicas y chicos, sean nuevamente bienvenidos a mi canal El Diario de un Aroma. Deseo que estén teniendo un feliz y bendecido día, que le estén pasando maravillosamente bien, que Dios me los esté llenando de muchísimas bendiciones. Chicas, el día de hoy por fin traigo videíto de Fraiche, Fraiche y mis súper favoritos del momento. Aquellos perfumes que me tienen en amor puro y duro, que llegaron para quedarse, que de verdad son súper recomendadísimos por mí, porque me han encantado y quiero recomendárselos, claro. Y bueno chicas, pues antes de comenzar con el videíto, les voy a pasar una información. Yo estoy en varios grupos y en uno de ellos hablamos muchísimo de Fraiche. Me di cuenta que algunas chicas estaban pidiendo vía telefónica sus perfumes de Fraiche. Y bueno, pues hablé con algunas de ellas, otras muy amables vinieron a pasarme la información. Ya se las tengo aquí para compartírselas. Si a ustedes les interesa adquirir algún perfume de Fraiche, pueden hacerlo a nivel nacional. Esto es en México, es para las que estamos aquí en México, chicas. Es un teléfono que es el 800-2010-118. Lo voy a poner por aquí. Después van a poner asterisco OPC1. La atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El consumo mínimo que deben de hacer para poder comprar es depende de la zona. La zona es la que marca, ejemplo, Nayarit, Jalisco. Como son zonas diferentes, cada una marca el mínimo de compra para poderte enviar. El envío está incluido y de 2 a 5 días es lo que tarda en llegar a tu casita. Hasta la puerta de tu casita vienen súper empaquetados. Y bueno, pues la mayoría de las que han comprado tienen buenas experiencias. No es un fraude ni nada por el estilo. Es un número seguro que abrió Fraiche en esta contingencia porque cerraron la mayoría de las sucursales. Así es que bueno, pues yo cumplo con platicarles que es una manera fácil y efectiva de comprar. Sin caer en que compras de repente en algunas páginas que no sabes si realmente los están llenando. Como es bueno, aquí son tiendas de Fraiche 100% seguras. Y bueno, chicas, pues vamos a comenzar ya con el videíto. Ya les hice ahí un comercial, pero me han preguntado. Así es que a mí siempre me gusta estarles pasando las informaciones. Vamos a comenzar con el primero. El primero que me tiene en amor, chicas. Me encantó muchísimo este perfume. Tiene poco que me llegó y les hablo de Lexa. Este es de la línea Mystic Prestige que pertenece a Fraiche, pero es como una línea anexa. Una línea un poquito diferente en la manera de elaborar las fragancias. Pero yo se la recomiendo. Al menos este me ha encantado muchísimo. Lexa, así se llama. Voy a acercarlo a ver si se puede ver, si se alcanza a ver. No sé si se alcanza a ver, pero igual yo les voy a dejar el código. La foto del perfume en el que está inspirado. Que es Woman de Raphlauren, un señor perfume. Chicas, este perfume es sumamente delicioso. Se lo recomiendo muchísimo. Es una fragancia súper, súper floral. Floral dulce. Tiene la nota estrella de nardo, chicas. Y el nardo, recordemos que es una flor sumamente aromática. Un aroma dulce, dulce. Quizá tirándole algo a mi helado. Como si fuera una flor blanca llena de miel. Es riquísimo esta fragancia. Esta fragancia también tiene toques frutales. Tiene el toque de pera, el aporte de riubardo. Esas dos notitas, como si bañaras el nardo y le pusieras ese juguito de pera y de riubardo. Y al último le añadieras maderas. Eso es a lo que huele Woman. Es una fragancia sumamente linda. Una fragancia que la percibo, cierro los ojos y de verdad me imagino una mujer vestida de novia. Una mujer que va a entrar a la iglesia y que se va a casar. Eso es lo que me hace pensar. Es tan elegante, tan bonita, tan femenina. De esas fragancias que si pasa alguien por tu lado, la percibes y te levanta el suspiro. Y dices, wow, esta mujer huele riquísimo. De verdad, se la recomiendo. Es una fragancia que tiene una duración de 6 a 7 horitas en piel. Si te la pones en ropa, te dura perfectamente 10 horas. Súper recomendada. Me gusta para primavera, me gusta para verano, me gusta para otoño en el día. Y es una fragancia que les recomiendo muchísimo. Esta ronda los 100 mililitros en los 185 pesos aproximadamente. Así es que imagínense, rinde muchísimo. Woman es una fragancia que también me encanta, pero no baja de los 2,200, 2,500. Así es que bueno, en calidad y precio. Y de verdad, muy muy buen aroma. Súper recomendado. El siguiente que me tiene en amor. Este de verdad lo he buscado, chicas. Lo quiero comprar en original porque quiero hacerles la comparativa, pero no lo puedo encontrar. Se llama Scandalous y es de Victoria's Secret. Este perfume me encantó. De verdad, me gustó muchísimo. Es un perfume tan bonito, ligeramente dulce. Pero es de esos dulces que son tan fáciles de llevar, tan fáciles de utilizar en la época de primavera, en la época de calorcito, disfrutables. Es para nada empalagos. Tiene la nota de praliné por ahí bien marcadita. Súper rica. Ay, no, me encantó. Tiene toques de frambuesa. Tiene peonia y praliné. Esa es la combinación. La peonia, chicas, le viene a aportar ese toque floralito que se siente ligeramente. Es como si la peonia estuviera endulzada en una ligera capa de caramelo y rellena de frambuesa porque se sienten esos frutitos rojos, delicados que vienen a equilibrar la fragancia. De verdad, me encantó, riquísima. La veo súper, súper jovial. Un tipo comodín, un perfume que te lo puedes llevar fácilmente para ir al cine con tus amigos, que vas a la preparatoria, que estés en la universidad. Son perfumes relajados, perfumes que les gustan a la mayoría de las jovencitas. Yo no soy una jovencita, pero claro, claro que me encanta usarlo. Me hace sentir cómodamente, pero es un perfume comodín. Para nada serio, chicas, por lo contrario, lo veo así como para una cita romántica, un poco romántico. Muy, muy bonito perfume. Y bueno, chicas, otro que también me tiene en amor puro y duro es este que tengo por acá. Es Ari de Ariana Grande. A ver, voy a acercar a ver si se alcanza a ver, pero de igual manera les sigo compartiendo códigos, imagen y todo eso. Y este, chicas, es dulzura. Es una dulzura ligerita, bonita. Es un perfume que huele a bomboncitos, algo de malvadiscos, un poquito de vainilla. De esos perfumes, al igual que Scandalous, también bastante joviales, cordiales, que son dulcecitos, pero equilibrados, para nada empalagosos. Los dulces que puedes usar perfectamente en la época de calor, porque no son penetrantes, ni para nada vas a ir caminando y vas a ir matando gente. No, son bien cordiales. Es femenino. Ari de Ariana Grande, chicas, es un perfume sumamente lindo, bastante juvenil. Básicamente huele a bombones, pero el bombón no viene solo, viene con una ligera capa cubierta de vainilla, rellena de pera, porque tiene unas notitas por ahí cítricas que vienen a equilibrarlo, a volverlo bonito. Tiene también la nota de frambuesa, que es como una frambuesa jugosa, súper acidita, muy rica, levemente azucarada, llevadero, bien bonito. Ya como la última recomendación, pero no menos importante, igual de chula que todas las que les mostré. Bueno, les muestro Sí Pasión de Giorgio Armani. Este perfume que inicialmente lo compré en versión original, y ¿qué pasó? Que me defraudó un poco, porque la duración es sumamente pobre en mi piel, demasiado pobre. Yo diría que me duraba tres horas y con muchos trabajos. Y cuando lo compré en Franchet, terminó por encantarme. Me enamoró completamente, y pues les puedo asegurar que dura mucho más que el original. Y el aroma se acerca muchísimo, yo creo que en un 90, 95%. Este es un perfume bien rico, chicas. Si ustedes están buscando un perfume para días, si trabajan en una oficina pequeña, en una oficina compartida, en una oficina cerrada. Bueno, es un olor que veo totalmente perfecto para lugares, espacios cerrados de día. Es un aroma un poquito más íntimo. Lo llegan a sentir las personas cuando se acercan a ti. No es avasallador, pero es riquísimo. Te hace sentir limpia. Dentro de las notas que vamos a encontrar en este perfume, vamos a encontrar la rosa, el jazmín. Estas dos flores vienen en un muguet muy grande, acompañadas de jugo de toronja, jugo de frambuesa. Las vamos a bañar con esos juguitos ricos, aciditos de esas dos frutas. Y le vamos a poner un poquito de vainilla. Y eso es lo que van a sentir en Sí Pasión de Giorgio Armani. Una fragancia súper recomendable, que me ha encantado. Le gusta a mi esposo. Es de esas fragancias limpias, equilibradas, bien, bien sabrosotas. Y bueno, pues hasta aquí llego con este video. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Y me encantaría que me platicaran qué fragancias de Freiche les encantan, de cuáles están enamoradas. Acepto recomendaciones. Besitos.